Es un documento que promueve la imaginación, no solamente, como lo dijeron aquí quienes me antecedieron, promueve y accede y le permite al estudiante acceder al conocimiento. Me parece que la naturaleza propia y digamos diversa de este documento es incuantiosa y me parece que es un gran avance el que haya aparecido. Sin embargo, el libro de texto gratuito enfrenta nuevos retos y nuevas posibilidades. La actualidad requiere de incorporar en él nuevas tareas. Efectivamente ya se avanzó en temas de inclusión, como se ha mencionado, es el documento digamos más democrático que existe en términos de bibliografía, pero vienen las nuevas tecnologías, ya hay libros de texto gratuito en la página, ya se puede acceder a ellos, habrá que ir adaptando este material tan necesario y complementarlo. Y además, debo decirlo, que también es un documento que puede hacer que todos nosotros podamos invitar a nuestros niños en sus tiempos de ocio a la lectura y al trabajo. Es un libro de texto que sin mayor dificultad puede tener uno en nuestras manos. Además, debo decir que las últimas estadísticas mostradas por quienes evalúan el desempeño en áreas de aprendizaje, han concluido que quienes en su casa poseen un, digamos, buen stock de material bibliográfico, hay una correlación directa con el nivel de aprendizaje y esto también es una buena noticia, porque sencillamente en el trayecto un niño puede tener acceso hasta 70 libros de texto gratuito. Entonces, yo creo que estos datos deben animarnos a buscar la forma de su permanencia, a buscar la forma en la que habrá de evolucionar este texto, este documento. Lo más importante es reconocer su importancia y sus logros en la tarea de la educación en México. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado.